Y en el Paraninfo de su gloriosa universidad, los académicos numerarios prestan juramento de fidelidad a Dios, al Imperio Español y al Jefe del Estado, al constituirse el Instituto de España. El secretario señor Dors da lectura a la fórmula de juramento que dice así, juráis a Dios y a los ángeles custodios, servir perpetua y lealmente al de España, en su tradición viva, en su catolicidad que encarna el pontífice de Roma, en su continuidad hoy representada por el caudillo salvador de nuestro pueblo, los académicos con la mano sobre el Evangelio juran. Terminando con vítores a España y al caudillo, que son contestados con entusiasmo de lidando, puestos en pie los asistentes, contestan con el grito de... Vencer no es convencer. Venceréis porque tenéis la fuerza, pero no convenceréis porque os falta la razón. Se celebra en la Universidad de Salamanca el Día de la Raza. Y entonces Millán Astray, que se levanta y dice, muere la inteligencia, viva la muerte, lo nacional que querían atarle. Bueno, un lío espantoso. Y se metió en su casa y ya no volvió a salir. Menos mal que, además, hubiera hecho una mano, porque si no, aseguró que le podrían haber hecho lo mismo, igual, igual que a Lorca. La nuestra es solamente una guerra incivil. Se habla de una guerra de ideas, pero en esta guerra no hay ninguna idea a debatir. En España hay una epidemia de locura. Estamos ante una ola de destrucción. No se oyen sino voces de odio a la inteligencia y de muerte. Esto es el suicidio moral de España. Una salvajada anticristiana, antieuropea. Esto es la militarización africana pagano imperialista. Un estúpido régimen de terror. Aquí se fusila sin formación de proceso. Se asesina sin causa. Y sí, son horribles las cosas que cuentan de las hordas llamadas rojas. Pero no hay nada peor que el maridaje de la mentalidad de cuartel con la de la sacristía. Porque el grosero catolicismo tradicionalista español apenas tiene nada de cristiano. Qué cándido y qué ligero anduve al adherirme al movimiento de Franco que se ve arrastrado en ese camino de perdición. La dictadura que se avecina va a ser la muerte de la libertad, de la dignidad del hombre. Todos cuantos se están emigrando no volverán a España. No podrán volver como no sea vivir aquí desterrados y envilecidos. Pobre España. Pobre España. Pobre España. Pobre España. Pobre España. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!